Guardia Civil Guardia Civil Guardia Civil Guardia Civil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata Si el burro tuviera plata, con el burro se casará Si el burro tuviera plata, con el burro se casará ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Señor burro escalante! ¡Cuchillo! ¡Por qué te doblas si eres de muy buen acero! ¡Cuchillo! ¡Por qué te doblas si eres de muy buen acero! Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Por qué te doblas si eres de muy buen acero! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Por qué te doblas si eres de muy buen acero! Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero ¡Buenas perrituras! ¡Ay, carajó! Ticó el chancho cuando lo estaban capando ¡Ay, carajó! Ticó el chancho cuando lo estaban capando Y la chancha le decía, lo mejor te están sacando Y la chancha le decía, lo mejor te están sacando ¡Ay, carajó! Ticó el chancho cuando lo estaban capando ¡Ay, carajó! Ticó el chancho cuando lo estaban capando Y la chancha le decía, lo mejor te están sacando Y la chancha le decía, lo mejor te están sacando ¡Ay, pobre mi chancha! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 21 de junio ¡Gracias! 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 Chayarapni, Chayarapni, Chayarapni Chayarapni, Chayarapni Chayarapni, Chayarapni Y me llevo a la gata peculaza Ay, que llevo a la gata peculaza Tengo derecho, mayor derecho Para decirte te quiero mucho, te quiero mucho Tengo derecho, mayor derecho Para decirte te quiero mucho, te quiero mucho Ay, que llevo a la gata peculaza Ay, que llevo a la gata peculaza Ay, que llevo a la gata peculaza Churita, jahuacharata, sinvergüenza Araúya, mantenida Guagraza Si tú me quisieras Como yo te quiero Uy, ay, que llevo a la gata peculaza Ay, na pascuna, rubas Uy, ay, que llevo a la gata peculaza Música Música Hasta que se doble Uy, ay, que llevo a la gata peculaza Arriba Arriba, abaco, caiense Arriba, abaco, caiense Arriba, caiense Derecha, izquierda, caiense Derecha, izquierda, caiense Música 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 Porque me miras contenta Si no te miro Pala y chiquicha Rui, ru, gualicha Manamatro, pachucani Manamatro, pachucani Música 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 Nada me espanta corazón, ay guay, ni tus trampas, nada me duele corazón, ay guay, te lo juro, ay guay, te lo juro Nada me espanta corazón, ay guay, ni tus trampas, nada me duele corazón, ay guay, te lo juro, ay guay, te lo juro Música He tagarrado las rocas, con besos largos, hasta enfrentarme a perros y a cerdos por amarte, a perros y a cerdos por amarte Música He tagarrado las piedras, con besos largos, hasta enfrentarme a perros y a cerdos por amarte, a perros y a cerdos por amarte Música Cuando yo bebo en chicherías, mancaña, güey, cholo y mierda, si hay, mis pan y guanqui Música Música Nada me observation, ay guay, ni tus trampas, nada me mata, corazón, ay guay, te lo juro, ay guay, te lo juro Música Nada me mata, corazón, ay guay, ni tus balas, nada me mata, corazón, ay guay, te lo juro, ay guay, te lo juro Música 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 Inginiero y carretero, carretera dos a durar agamui Música 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 Marco, Jorge, Freddy, hasta Lidia Chanchipas, carajo Expreso poqueo pereza el pila, maitama gaitama apalio guachcanqui Expreso poqueo pereza el pila, maitama gaitama apalio guachcanqui Manarixi eskairu na poasinta Manarixi eskairu na poasinta Expreso poqueo pereza el pila, maitama gaitama 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 Samaman Malleе wajabuan kecho, packareni daya askoter ee copylyasa Arpaste, ekulina steli, arrpaste, ekulina steli Nesquita guajay, camoe, no hay rikuna y pa Nesquita viejo y camoe, no hay pasa na y pa Alposte y peculinaas, telle Alposte y peculinaas, telle Nesquita guajay, camoe, no hay rikuna y pa Nesquita viejo y camoe, no hay pasa na y pa Aúnis ya po' pa' kunach Ya va llegando carnavales, todo el día gozaremos Por la tarde pasearemos y al amanecer volveremos Ya va llegando carnavales, todo el día gozaremos Por la tarde pasearemos y al amanecer volveremos Entre tanto y serendidas usamos miradas de amor Suficiente ser el tiempo para decirte que te amo Anamama y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Lunes martes carnavales, por la plaza pasearemos Con pica pica jugaremos, muchos tragos tomaremos Lunes martes carnavales, por la plaza pasearemos Con pica pica jugaremos, muchos tragos tomaremos Luego de haber disfrutado, la fiesta de los carnavales Ese endere la comparsa, el amor que estamos viviendo Anamama y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Anamama y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Achutaita y kiachas callata, es caichayanche que polimoso Lunes, martes, carnavales Por la plaza pasearemos Con pica pica jugaremos Muchos tragos tomaremos Lunes, martes, carnavales Por la plaza pasearemos Con pica pica jugaremos Muchos tragos tomaremos Luego de haber disfrutado La fiesta de los carnavales Que se entere la comparsa El amor que estamos viviendo Anamama y kia chaskayan Iskai chayanche que porimoso Machutaita y kia chagutire Ser el abuelo de mis hijos Anamama y kia chaskayan Iskai chayanche que porimoso Machutaita y kia chagutire Ser el abuelo de mis hijos Manamama y kia chaskayan Eskai chayanche que porimoso Machutaita y kia chaskayan Machutaita y kia chagutire Ser el abuelo de mis hijos Eskai chaskayan Borracho y kia chaskayan Borracho y tunante me llaman Vidallay porque he tomado mis tragos Así borracho y tunante Borracho y tunante Así borracho y tunante Vidallay 3.500 suspiros A mi corazón le debes Vidallay 3.500 suspiros Déjame vivir tranquilo Vidallay Por donde me has engañado Déjame vivir tranquilo Vidallay Por donde me has engañado Vidallay 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 Manzana verde de mermelada ¿Quién te ha cogido antes de tiempo? Manzana verde de mermelada ¿Quién te ha cogido antes de tiempo? Yo te he cuidado, yo te he regado Pensando que eras mía Yo te he cuidado, yo te he regado Pensando que eras mía Tratas con uno, tratas con otro ¿Por qué no tratas solo conmigo? Tratas con uno, tratas con otro ¿Por qué no tratas solo conmigo? Esos tus ojos tienen la culpa Para quererte sin conocernos Esos tus ojos tienen la culpa Para quererte sin conocernos ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no te han cogido antes de tiempo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana por donde estaré Caratita recibirás, mi nombre pronunciarás, pero mi presencia ya no lo tendrás Pero mi presencia ya no lo tendrás Así se canta, así se baila, así se canta, así se baila En mi linda tierra, en los carnavales En mi linda tierra, siempre en mil canchos Así se canta, así se baila, así se canta, así se baila En mi linda tierra, en los carnavales En mi linda tierra, siempre en mil canchos En mi linda tierra, en los carnavales En mi linda tierra, siempre en mil canchos Así se canta, así se baila, así se canta, así se baila En mi linda tierra, en los carnavales En mi linda tierra, siempre en mil canchos En mi linda tierra, siempre en mil canchos En mi linda tierra, siempre en los carnavales En mi linda tierra, siempre en los carnavales En mi linda tierra, siempre en los carnavales En mi linda tierra, siempre en mi linda tierra, siempre en los carnavales Errosidad chupada, pues Jesús está en fin Música 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 Música